hola amiguitos bueno hoy les voy a enseñar mi ipod touch 4g y sólo estamos en configuraciones bueno vamos a empezar dándole pues no sé un recorrido al celular acá podemos usar face time podemos añadir nuestros favoritos acá están las recientes y acá nuestra lista entera yo uso este cubito que sirve pues no sé para no utilizar los botones yo diría también tenemos para mensajes o como hoy vemos es el 11 de enero de 2018 una de mis utilidades favoritas de esta ipod es acá safari le funciona muy bien la verdad tengo este ya almanaque del doctor libre quien sabe qué cosa tiene a bueno una función que les quiero compartir el día de hoy es una de las más prácticas aquí tenemos pues no sé un artista si lo volteamos y que menos que pasa podemos cambiar de la artista bueno ésta es la lo acabo de comprar y ésta es la única canción que tengo este es uno de los primeros que he tenido y uno de los que más me gusta tenemos mucho espacio tenemos es lo acabo de resetear pero tenemos mucho espacio la verdad aquí como le podemos ver tiene 32 gb podemos ver los lugares en los que tomamos las fotos moviendo el mapa podemos puede aparecer pueden aparecer en diferentes lugares miren aquí hay dos lugares diferentes todavía no tengo muchos app store es uno de las apps que me sirve mucho una que me ayuda cuando quiero hacer ejercicio es nike ahorita no lo puedo hacer pero en otro vídeo se los aseguro bueno el ipod es una versión 4g un ipod 4 g no el 4 normal g todavía no tengo varias cosas una de las una muy clásica que ya los iphones y ipod de ahora no traen es vídeos vamos a ver vamos a ver esto ok esto es alguna esta es una de las funciones que les quise enseñar el día de hoy bueno nos vemos en el museo del celular lo que va a ver no 20 un 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 deux ¡Gracias!